¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Suscríbete! ¡Sale de operación! No, pues yo al bata yo lo veo bien tranquilo, la verdad, lo veo relajado, así de chido. ¡Dani, tenemos que salvarlo, tenemos que operarlo! ¡Está muriéndose! ¡No, doctores! Pero, no, no te viene a mi escuela de cirugía, no me gradues. Escúchame, mírame, si tú y yo no salvamos a Santa, todos los niños no van a tener regalos esta Navidad. ¿Tú quieres que todos estén sin regalos? Ah, sí. ¡Santa tiene que repartir los regalos! Es cierto, así que Morita, sonido de tronino a dedos, ¡tarram! ¡Insertamos ahora! Vamos a la operación, Morita, pero acá, espérate, espérate, espérate. ¡Oh, oh! A ver, ¿qué debemos de hacer? Dice, ópera, aquí con esto. ¿No? ¿Nesto? ¡Sí, ahí está, allá! ¡Oh, es que! ¡Hola! ¡Ay, wey! ¡Carnal, tapesta los cinco, hijo de Smiley! No sabía que tanto dulce, ¿sabes? Huele a vómito, viejo borracho. ¿Tú vas primero o qué? Pues ya, ¿qué? A ver, a quitar las caries, porque, Dios mío, no se puede. Bueno, pues vamos a tener que... Santa, no es por ser mala onda, carnal, pero ya bájala a los dulces, bro. Tapesta los cinco bien feos. Por eso no comen tanto dulce y luego no estén lavándose la boca, ¿no? No, que se la laven, Tonky. ¿Y luego qué? No, no estén. Remota, ¿qué? Que remuegas, que remuegas, que le siga remuegas. Ay, esta es la comida que le... Ay, no. No, no es la comida, no es la comida. Sí, es la comida que le quedó ahí atorada, Dani. No, 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 no. ¿Es ese negro? A ver, ¿cuál es? Pero, ¿cómo quita eso? ¿Remote Footscrap? Ah, sí. Claro, es comida. Pero, a ver, es con esto. La comida que le queda. Pues, no sé. ¡Qué asco, Santa Claus! No me deja remover. ¡Dios, el trago horrible! No me deja remover absolutamente nada, Dani. Y, a ver... Pero, ¿a tú puedes remover? Pero, ¿cómo se le quita? Creo que eres tú, Morita. Tú traes el gancho. No, tú también lo traes. Pero, pero mira, no me deja remover la cochinada. No puedo. Yo creo que son estos, ¿no? Debemos abrirlo más. ¿Dónde está? ¡Oh, vaya! No creo que sea... ¿Cómo se le quita la comida? ¡Exacto! A ver, si los dos saltamos al mismo tiempo. ¡Salta acá! ¡Salta acá! ¡Así! ¡Salta! 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 ¡Máximo poder! No, no se puede, la verdad. No se puede, la verdad. No sé cómo se hace. Tampoco yo. ¿Cómo se hace esto? ¡Hola, hola, hola! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Oh, qué! ¡Ah! ¿Cómo? Hice así. ¡Pum! 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 Vamos a seguir el ritmo de mu... Sí, solo tenemos que saltar bastante tiempo. Y en algún momento esto se va a salir, ¿sabes? ¡Así! 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 ¡Ya! ¡Comida! ¡Tanta! ¡Tanta! ¡Está de su boca! ¡Taline! ¡No quiere salir, Dani! ¡Esta comida está muy atorada de la boca de Santa! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya también me estresó! ¡Ya también me estresó! ¡Qué invadido! Pero ¿cómo se quita? ¡No se puede! Lamentablemente. ¿Cómo quitamos esto? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No manches, carnal! ¡Está apestado el hocico horrible! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah, sí, sí! ¡Remove, remove! ¡Esta carne aquí que se le ha quedado atorado! ¡Ay! ¡Santa! ¿Por qué? ¿Cómo está? Los tacos le cayeron re mal. ¡Ya lo vi! ¡Salta, Dani! ¡Salta, salta! ¡Salta! 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 ¡No se quita! ¡Pégale! 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 ¡Agarra, muero! ¡Desde la cuarta cuerda! Oh, son los nuevos dientes Nosotros estamos poniendo Tienes que saltar con esto, así, ajá Mira, mira, mira Ajá, y luego Ay, güey, pero aún así los tiene amarillos Está bien en su boca, Dani No, creo que toda falta Mira sus ojos Sus ojos todavía faltan, claro que sí ¿Cómo de que no? Pero, Dani, ¿qué hicimos más? No, no, pero nada Ay, no, es que su boca me da mucho asco Cada vez que la veo, Dani Tranquila, amorita, tranquila Mantén la calma, no, yo ¿Sabes lo que pasa, Dani? Es que lo que pasa es que como tú también Como están todos dulces, a ti también te va a pasar esto ¿Sabías? Que sí te va a pasar Ahora tenemos que volver a... Dani, ¿sabes qué trabajo es esto? Mira, esto no se puede salir Vas a ir ahí No Debes agarrar vuelo No, yo también estoy agarrando vuelo ese rato Y no se puede Mira, pa, 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 pa No, pero eso está arriba No, nada sirve, ven por pa ¡MTO! No nos sacaries aparte de dentista somos un perro que no tiene ningún pero en su lengua exacto que le dice en qué dirección y me guía morita un dinosaurio desde las montañas como el caballo vallado estamos salvando la navidad por el santa cló la pesta la boca caca que agarra vuelo hacia lo lejos si no te elevas no llegarás si tú te mueves tu poder me das es hacia arriba algo algo que no deja algo que está perro que toda la gente grita listo no pero para qué le ponemos los dientes hay que dejarlo así no porque necesita comer imagínate que santa no pueda comer si no come ay pues aún así pero quedó chumuelo bueno santa lo siento ya te va a crecer esos dientes en algún momento ahora no importa chicos espero que les haya gustado como salvamos a santa no vamos a tratar de estar acá